Pero se mueve ya no por una cuestión sobre todo ideológica, que a veces muchos piensan es que hay algunos del PSOE que están en contra ideológicamente de Sánchez, no, es lo que está haciendo Pedro Sánchez y es cargándose al Partido Socialista, es decir, sometiéndolo a sus intereses y forjando un núcleo, no solamente en la dirección del PSOE, sino que también a nivel provincial y a nivel autonómico, y claro, lo que están en contra al final es de PSOE en el Partido Sánchez, que es lo que estamos viendo en estos momentos, y es por cierto lo mismo que intentó hacer en su momento Egeaco, el Partido Popular, es decir, entonces claro, estos movimientos al final de cargarse al partido político, lo que viene siendo la organización, y someterla a los intereses de la persona de turno, pues evidentemente a Pedro Sánchez, lo hablamos en mil y una ocasión, es un narcisista, que le encanta la posición de poder que está ocupando tanto a nivel orgánico como a nivel de gobierno, a nivel estatal, y quiere mantenerla y conservarla, entonces con lo cual está sometiendo el Partido Socialista, y eso es lo que realmente está molestando en el PSOE, y están viendo el pos Sánchez, la regeneración del PSOE, como un auténtico problema, es decir, está dejando al PSOE, a nivel organizativo me refiero, en unas condiciones muy difíciles de sostener, de sostener una vez que Sánchez deje la dirección del Partido Socialista.